Música Hola, ya sé que estás ocupado, ocupada, pero entre vos y yo sin ningún intermediario te pido por favor que me des solamente 3 minutos de tu tiempo para que me escuches Mi nombre es Daniel Leonardo Simons y nací en un lo tanto barrio humilde de Buenos Aires, Argentina Tuve que dejar la facultad, sabía que mi salario no era suficiente Deprimido y abatido, sentía que una vez más había ganado el mal Sin embargo, no me rendí, estudié por mi cuenta y empecé a desarrollar mi primer videojuego profesional independiente Ahí fue cuando nació Bildo Quiero que presten atención a este informe que habla de la historia de vida de un joven Daniel Simons es creador de videojuegos Daniel Simons vive en la Villa 1114 Que luchó a pesar de la durísima y adversa vida que tenía Tenía una vida muy complicada, mi madre se suicida Hace 15 años que vengo jugando videojuegos Pero él tenía un sueño Y hace 10 que vengo creándolos Se llama Bildo Hoy vengo a contarles cómo fue mi vida con ellos Pareciera que en el juego de la vida a mí me tocó jugar en modo difícil Sin embargo, nada de eso le impidió cumplir su sueño Pero dan ganas de asociarse, precisás algo para desarrollar esto Se fueron sumando personas y ahora somos 10 personas En la cual somos todos apasionados, todos tiramos por lo mismo Cuando él comenzó, yo prácticamente solo lo miraba No estaba involucrada en el videojuego Comenzó un curso de diseño, solo para ayudarlo a él ¿Tuvieron que vender una tele? ¿Qué más sacrificaste? No, ahora mismo nuestra casa es cama y más que nada Porque no nos distraemos con nada Es todo Bildo, o sea, nos dejamos todo Tu historia se concretiza y cierra en el ver que todo ese proceso que pasaste Encima generó un producto de mucha calidad De mucha calidad Y hoy en día estoy acá contándole a cada uno de ustedes Que los videojuegos cambian vida Me cambiaron la vida Estoy vivo gracias a ellos Está impactando en la vida de varias personas y eso mal era Y ni siquiera todavía salió La luz no sale de la nada, hay que construirla Ahora hay un sentido profundamente humanista en lo que es el videojuego Con ese videojuego ganó el premio a las artes visuales de la Fundación Itaú Y afortunadamente con mi equipo, gracias al videojuego que hicimos Bueno, se pudo ver este trasfondo que tiene y ganamos el primer puesto ¿Te imaginabas, Daniel, tu videojuego expuesto en una sala de arte como el Palio de Glass? Y la verdad que no, que sea reconocido y encima nuestro videojuego pueda representar esto La verdad que es un honor muy grande Y lo que quiero, como te dije, es hacer que Bildo sea un icono que represente a toda Latinoamérica Quiero fomentar lo que es la industria nacional En los videojuegos se tocan un montón de medios Tenemos la música, el arte, el guión, el diseño Y están todos de acuerdo en lo mismo Que es una forma de expresarse y una forma de generar sentimientos Que es lo que justamente es considerado un arte, ¿no? Porque mi idea no es solamente lo que es el primer juego Sino generar un universo transmedia Y ahora estamos planeando lo que es la precuela Y una versión para dispositivos móviles Cambiaste mi forma de pensar en lo que es la industria de videojuegos Yo no tengo ninguna duda Bueno, que la historia acaba solamente... Que está empezando la historia O sea, hay muchísimo por delante Si yo veo que hay un chico que está en la misma situación que yo Y mi juego lo puede salvar Ya me siento libre Ya cumplí Y ya ese es mi objetivo Mi propósito Es que a través de mis videojuegos Pueda cambiar La vida de todas las personas Que pasan por momentos de oscuridad Para que nunca más Jueguen el juego de la vida En modo difícil Muchas gracias Señoras y señores Con ustedes Daniel Simons Aquí en Demand Solutions Nací De una pareja adolescente En uno de los tantos barrios Marginales de Buenos Aires, Argentina En la Villa 1114 Mi padre tenía 15 años Y mi madre tenía 18 Mi padre tenía dos trabajos Para poder brindarnos una educación de calidad Para mí y para mis hermanos Y mi madre sufría de problemas de depresión Se la pasaba constantemente Tomando pastillas para combatir la misma Estaba prácticamente todo el día Acostada en la cama Lo cual hizo que Al ser el hermano mayor Tenían que cumplir El rol de padre y madre para mis hermanos Éramos tres Y eso quería decir Que ya a la edad de 5 y 6 años Tengamos que limpiar la casa Lavar los platos Cocinarnos Y cocinarnos Era simplemente preparar un poco de arroz Para sobrevivir No era algo que no gustaba Al fin del día Lo único que nos hacía reír Y divertir Eran los videojuegos Por eso es que sentía mucho respeto por ellos Y sabía que quería dedicarme a eso Lo videojuego para nosotros Era una especie de portal En la cual ingresábamos A una realidad completamente distinta A la edad de 12 años Mi padre me regaló una revista Que tenía un CD Con varios videojuegos Nosotros en ese momento No teníamos internet Por lo tanto jugábamos siempre a lo mismo Y en ese CD Venía una aplicación Que te permitía programar Ahí fue cuando empecé a programar Y aprendí muchísimo Y empecé a crear Los primeros prototipos de videojuegos Al ver que mis hermanos Jugaban a estos prototipos Me di cuenta De que si podía hacer Y cambiar la realidad de ellos Lo podía hacer con el resto de las personas Luego La mayoría de mis amigos de la infancia Empezaban a transitar El camino de la droga Y la delincuencia Especialmente porque pasaban Por momentos oscuros en su vida Algún padre en la cárcel Algún hermano baleado Algún amigo con leucemia Y le faltaba esa alternativa Esa alternativa que le permita Ver la cara buena de la moneda Poder salir adelante Fue por eso Que después Cuando cumplo 15 años Mi madre Tiene problemas con mi padre Mi padre termina cortando con ella Mi madre Tiene varios intentos De quitarse la vida En los cuales intervenimos Mis hermanos y yo Pero un día Toma demasiada pastilla Y lo logra Ese día Al ver El cuerpo Sin vida De mi madre Me di cuenta De que veía la vida De otra manera Me empecé a hacer muchas preguntas Con mis hermanos De por qué nos pasa esto Cuál era su significado Y juré Que iba a hacer todo lo posible Para convertir todo lo negativo Que me había pasado En algo positivo Fue ahí Cuando nació la idea de Bildo Crear un videojuego Que te cuente Todo lo que habías vivido Ahí fue cuando nace Bildo Los colores de la vida Y cuenta la historia De un chico Que al ver su mundo triste Y oscuro Decide emprender un viaje Por todo el planeta Para buscar los distintos colores Crear luz Y vencer a la oscuridad Fue ahí Cuando conocí A mi pareja La señorita Belén Kachorovsky Un fuerte aplauso Para ella No te veía Hola ¿Qué tal? Soy Belén Kachorovsky Desde muy chica Diseño y programa Páginas web Y cuando la conocía Daniel Me di cuenta Que teníamos Una vida muy similar Nos enamoramos Obviamente Y comenzamos Un proyecto De recaudar fondos Para los que no saben El crowdfunding Es una página Donde uno sube El proyecto Y la gente Puede colaborar De forma económica Nosotros planificamos Todo Y arrancamos Con el proyecto Tal cual Nosotros analizamos Todos los proyectos Que tenían éxito Identificamos Los patrones E hicimos lo mismo Con Bildo Entonces Empezamos A subir el proyecto Nos dimos cuenta Que iba a faltar La difusión Por lo tanto Buscamos Uno de los foros Más populares En Argentina Que se llama Taringa Ahí fue donde Subimos toda la información Del proyecto Y contamos nuestra vida Al día siguiente Ese post Explota Millones de visitas Nos empezaron A contactar Los medios De comunicación Tradicional La televisión El diario La radio Las donaciones Empezaron a crecer Fue de 100 200 500 1000 Y así fue subiendo Logramos llegar Al límite 50.000 Llegamos a recaudar Y le invertimos En el juego Luego Cuando finalizó La campaña De crowdfunding Nos dimos cuenta Que la expectativa Del jugador Comenzó a aumentar Y las repercusiones De los medios Seguían aumentando También Entonces cuando ganamos El premio De la fundación Itaú El juego Fue considerado Una obra de arte Y fue expuesto En un museo El museo De Palais de Glas También Ganamos El concurso De APDA La asociación De videojuegos En Argentina Viajamos a Alemania Al evento De la GamesCon Que es el segundo Evento más importante En la industria De los videojuegos Para buscar inversionistas Y poder hacer De Bildo Un universo Transmedia Es increíble Todo lo que hicimos En poco tiempo Para que se den Una idea El universo Transmedia Un universo Transmedia Es un universo Donde el usuario Puede acceder A ese universo De cualquier medio Por ejemplo Por libros Comics O juegos En este caso Y aunque No lo crean También tenemos Un libro digital Escrito Es similar A Star Wars O El Señor De los Anillos Pero Latinoamericanos Con un mensaje Positivo De autosuperación El de vencer A la oscuridad Usando la luz De 33 reuniones Que tuvimos en Alemania Tuvimos 30 interesados Y volvimos a Argentina Con muchas propuestas Llegamos a Argentina Y nos encontramos Con una sorpresa El presidente Mauricio Macri De Argentina Vino a conocernos Vino con su equipo Del Ministerio de Producción Que es el que nos está Financiando En las oficinas Y también nos brinda Capacitación Porque seguimos Siendo chicos Queríamos desarrollar Videojuegos Y terminamos Fundando una empresa Y hay muchas cosas Que no teníamos idea Así que Nos están ayudando Con todo Hoy en día Estamos haciendo viajes Por toda Argentina Y ahora Latinoamérica Para contar nuestra historia Claro Tratamos de usar nuestra historia Para motivarlos Para inspirar a los más jóvenes Nosotros somos muy jóvenes Contale cuántos años tenés Actualmente tengo 24 años Y soy fundador y CEO de Dalesi Y yo actualmente tengo 23 años Soy cofundadora de Dalesi Y community manager Muy bien Y hoy en día Lo que queremos Es revolucionar La industria De los videojuegos Mostrando lo importante Que tienen los videojuegos El lado positivo De los videojuegos Los videojuegos Hoy en día Pasan por todos Los adolescentes Y hoy en día Son considerado arte Y como todo arte Es un canal Un medio Donde uno transmite Mensajes Queremos aprovechar En los videojuegos Y transmitir un mensaje De una filosofía De autosuperación Y de que se puede vencer A la oscuridad Vamos a mostrar Y somos un ejemplo De que se puede De que emprender Es difícil Es difícil Es como una montaña rusa Donde tenés picos altos Y picos bajos Pero la vida es una sola La vida es transitoria Y no hay nada mejor Que hacer lo que nos gusta Que hacer lo que nos apasiona Que hacer lo que amamos Porque al fin y al cabo Van a pasar 10, 20, 30, 40 años Y no vamos a arrepentir De aunque sea Haberlo intentado Entonces Esperemos con esta charla Poder demostrarle Que los videojuegos Cambian vidas La tecnología Nos cambió la vida Emprender Nos cambió la vida Y ahora Esperemos que ustedes Puedan cambiar la suya Muchísimas gracias 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 Gracias.